¿Qué es la comunicación a través del segundo módulo? ¿Y qué es la comunicación a través del segundo módulo? Lo que habíamos visto en este momento era cómo la red se convertía en algo o los humanos convertían la red. ¿Cómo era que se manejaba? ¿Por qué la comunicación era lo que conocemos como comunicación humana? ¿Cómo se da? ¿Y por qué se formó de esta manera? ¿Cómo centrar lo que es la comunicación a través de la red? ¿Qué es la comunicación a través del segundo módulo? ¿Qué es la comunicación? Significa que existen dispositivos que son los que van a regir que la comunicación funcione. O sea, que la comunicación pueda existir, los signos expositivos, para nosotros es muy transparente que tenemos un celular y creamos que estamos comunicados. Pero, ¿cómo funciona esa comunicación? ¿Cómo funciona la red? Ustedes, que son administradores de redes y que van a ser en un futuro los empresarios o los directores de tecnología de las diferentes áreas, tienen que tener ese conocimiento, tienen que tener ese conocimiento, que van a trabajar. Escribir la estructura de una red, incluso los dispositivos y los medios necesarios para que las comunicaciones sean así. Explicar la función de los protocolos en la comunicación. Se va a explicar, se va a comenzar a conocer por qué existen reglas para que la comunicación sea exitosa. O sea, la comunicación no es ese aparato, está ahí y ya. Tiene que existir una regla que haga que funcione esa comunicación para que sea exitosa. Así funciona la red. Explicar las ventajas de utilización de un modelo de capas al describir la funcionalidad de la red. O sea, qué ventaja existe por la razón que utilizamos las capas del modelo OSI para comunicarnos. ¿Cuál es la ventaja que existe? Porque si usamos el modelo de la red, y a darle acceso a la red. Escribir la función de cada capa en los modelos de redes reconocidos. El modelo PCP y P, que es el que todo el mundo inmediatamente ve Slap y P o B. Entonces les decía que tenemos que saber, conocer, cómo se va a direccionar, hacia dónde vamos a direccionarnos. Cómo nos vamos a conectar, hacia dónde va nuestra comunicación para poder tener una comunicación. De eso se trata, este módulo que vamos a comenzar a ver. Si por casualidad, como se cayó la red y volvimos, si el slide no cambia, me lo dicen para comunicarme de otra manera. Elementos de la comunicación. Las personas intercambian ideas mediante diversos métodos de comunicación. Todos estos métodos tienen tres elementos. El primero de estos elementos es el origen del mensaje o emisor. El segundo elemento de la comunicación es el destino o receptor del mensaje. Y un tercer elemento llamado canal. Está formado por los medios que proporcionan el camino con el que el mensaje viaja desde el origen hasta el mensaje. Siempre hay un medio que vamos a utilizar para tener las medidas. Entonces, lo puedo hacer de una manera sencilla. Tengo WhatsApp, tengo mi teléfono, me comunico con otra persona a través de la red. Funciona así ahora. Anteriormente, y estoy hablando en este siglo, no estoy hablando del siglo pasado. En el siglo pasado, empezó a ser exitoso. En el 2001, 2002, 2003, la comunicación a través de la red que tenía que ver a usted conectado para poder hablar. Si yo no estaba conectado, si usted no estaba conectado, yo no podía enviar los mensajes. Ahora, si la persona no está conectada a WhatsApp o a cualquier otro medio, usted le envía el mensaje que cuando él se conecte, le va a llegar el mensaje. Anteriormente, no era así. Si me estaba el mensaje de Hotmail, yo tenía que conectar, yo me conectaba y yo tenía que ver quién estaba conectado para poder tener una comunicación con esa persona. O sea, ese medio que existe, ese medio, para que tuviera una comunicación. Si era un correo, un mensaje de correo, yo enviaba el mensaje y el mensaje tomaba ese canal hasta que le permitía llegar a la zona que estaba direccionada. Si era en la red interna de una empresa que no tenía que ver directamente con el Internet, funcionaba más rápido. Porque como estábamos en una red interna de las redes de movimientos, ese canal tenía que existir. Entonces, esos tres elementos tenían que darse. El elemento del emisor, el receptor y el canal. Ahí vemos una imagen más o menos que ilustra cómo funcionaba. Por ejemplo, el mensaje, codificador, la transmisión, eso era mensaje y señal, el medio de transmisión, o sea, el canal, el receptor, señal y el destino del mensaje. Hay una diferencia entre el receptor y el destino del mensaje. Yo encuentro, o sea, la señal encuentra el receptor. Y dice, ok, este es el receptor. Pero cuando lo decodifica es que da el mensaje. Eso es en segundos. Pero funciona así. Está destinado al sector, a esta persona, para que lo vea. Incluso, es así que usted lo ve. A usted le puede llegar un mensaje de que te envíe algo. Y cuando usted lo abre, ya no ve el mensaje correctamente. ¿Por qué? Porque tú, perdón, me voy a pasar. Discúlpeme. Es porque usted llegó al mensaje a usted, pero la codificación del mensaje no se ha abierto. Y tal vez porque señal de interno es la más obvia en ese momento. Bien. Así funciona. Comunicación de mensajes. Un mejor enfoque para enviar datos a través de la red es dividir los datos en partes más pequeñas y más fijadas. La división de string de datos en partes más pequeñas se denomina segmentación. La segmentación de mensajes tiene dos beneficios principales. Primero, al enviar partes individuales más pequeñas del origen al destino, se pueden entrelazar en esas conversaciones en la red. El proceso que se utiliza para entrelazar las piezas de conversaciones separadas en la red se denomina multiversación. ¿Qué significa esto? Me detengo ahí para explicar. ¿Qué significa esto? La red lee un mensaje. Vamos a suponer que es un mensaje corto. Un mensaje pequeño que lo que dice es, hola, ¿cómo estás? El mensaje, como es corto, llega inmediatamente. No tiene la necesidad de dividirse en bits, en esos bits que van a traspasarse. Pero si es un mensaje un poco, hola, ¿cómo estás? Ese mensaje lo que hace es para mover rápido, que se segmenten en partes. ¿Para qué? Para poderse mover a una velocidad que te permita llegar rápido. Y cuando llega a su destino, vuelve y hace esa segmentación y se pone de manera que se pueda ver. Eso es lo que sucede con esta parte. En segundo, la segmentación puede aumentar la confiabilidad de las comunicaciones en la red. No es necesario que las partes separadas de cada mensaje sean el mismo recorrido a través de la red, desde el origen hasta el destino. Si una ruta en margen se satura, o el tráfico de datos, o falla las partes individuales del mensaje, aún pueden codificarse o direccionarse hacia el destino mediante los recorridos alternativos. Si parte del mensaje no logra llegar al destino, solo se deben retransmitir las partes faltantes. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Están teniendo una comunicación que puede en algún momento tener una falla. Todas las comunicaciones tienen fallas. Puede ser que la de nuestras sea más frecuente por el problema que tenemos. ¿Pero qué sucede? Eso que yo estoy haciendo, conversando con ustedes, esta comunicación de videollar, lo que hace es que hace un recorrido en la red. Se segmenta de manera que van unas partes separadas por diferentes caminos. Por eso, cuando señalase así y se cae, que rompe ese vestido, inmediatamente él busca otro camino hacia donde volverse a unir para poder llegar el mensaje. Ese recorrido no es directo. Pueden haber diferentes canales por donde va a llegar el mensaje. Por eso dice, si una ruta en particular se satura con el tipo de datos o falla las partes individuales del mensaje, aún pueden direccionarse a este vestido mediante el mensaje. Eso es alternativo. Lo explico de otra manera. ¿Qué hacen los AP? Los ACP, o sea, los puntos de acceso. ¿Qué hacen? Los AP lo que hacen es que reciben una cantidad específica de dispositivos. No de usuarios, de dispositivos. Porque un usuario puede tener entre dos o tres dispositivos en su encima y está conectado a la misma red. Por ejemplo, en este momento tengo mis dos celulares y la laptop y el teléfono que les vendo, lo mío, están conectados al mensaje. Eso se ve. Los dispositivos se están conectados a mi carro. Pero el AP que está ya alante repartiendo puede recibir esas señales. No sé qué es lo que hace. Como esas cantidades de usuarios son pocas para la cantidad que él puede repartir, no hay problema. Pero cuando son muchos y el AP se satura, ¿qué hace? Manda diciendo que tiene que irse a otro AP. Si no hay otra AP, entonces él se queda aguantando esa carga y se satura y se cae. Eso es lo que sucede cuando se está en la red desde una AP. Entonces, ¿qué es lo que nos da esa parte? ¿Qué hace esta parte? Hace el recorrido. Si la parte del mensaje no logra llegar al destino, solo se debe retransmitir las partes faltantes. O sea, si no llega por completo, se reactiva la comunicación y solamente se envía las partes. Así funciona la red a nivel de lo que es segmentación. Desventajas de segmentación y multiplexación. La desventaja de utilizar segmentación y multiplexación para transmitir mensajes a través de la red es el nivel de complejidad que se agrega al proceso. Supongamos que tuviera que enviar una carta de 100 páginas, pero en cada sobre solo cabe una. El proceso de escribir la dirección, etiquetar, enviar, recibir y abrir los 100 sobres requeriría mucho tiempo tanto para el remitente como para el destino. En las comunicaciones de la red, cada segmento del mensaje debe seguir un proceso similar para asegurar que llegue al destino correcto y que pueda volverse a ensamblar en el contenido del mensaje original. Varios tipos de dispositivos en toda la red participan para asegurar que las partes del mensaje lleguen a los destinos de manera confiada. Anteriormente, Microsoft con su manejador de texto, Word, el que estaba trabajando con esto tenía la problemática de que si tenía que hacer algo como esto, escribir 100 páginas para mandarlo a 100 usuarios diferentes, o sea, clientes diferentes. Entonces, tenía que poner a cada uno una dirección y eso le complicaba la existencia al que estaba trabajando. O sea, Microsoft lo que hizo fue que inventó en su manejador de texto algo que se llamaba así mismo como está esa parte, segmentación. Disculpenme, entonces Microsoft inventó esa parte llamada a sí mismo en ese momento, segmentación. ¿Qué era lo que hacía? Ese listado que ya existía, una base de datos de las personas a las cuales se le hizo el mensaje de una manera de que la segmentación se pueda unir al final y lograr el control del mensaje. Varios tipos de dispositivos en toda la red participan para asegurar que las partes del mensaje lleguen a los destinos de manera confiada. Esos dispositivos los vamos a ver adelante. Vamos a verificar cómo funciona. ¿Por qué? Porque tiene dispositivos de diferentes tipos y tiene protocolos de diferentes tipos que manejan esos dispositivos. Comunicación del mensaje. Desventajas, desventajas, desventajas y desventajas. Así funciona. Varias piezas se rotulan para su mejor dirección y re-insamblaje. Si enviamos un mensaje, se ve en ese verde más claro, él hace una segmentación y le da una numeración al mensaje. Dice 3, 2, 1, van a llegar a seguir. El otro mensaje que es un verde como más tengo, 3, 2, 1, en diferentes lugares. El rotulado permite ordenar y agrupar las piezas cuando llegan. No importa, no importa si van por la misma pieza. Lo que interesa es que los mensajes se puedan rotular y que no se confundan. Eso es lo que sucede. Se rotulan diciendo, este pertenece a este. Eso es lo que hacía, lo que expliqué hace un rato, lo que hacía Microsoft. Rotulaba esos mensajes y decía, esta carta pertenece a esta dirección y esta, a esta dirección y esta, a esta dirección. Eso es lo que sucede con el mensaje. Componentes de la red. La ruta que toma un mensaje desde el origen hasta el destino puede ser tan sencilla como un sonido cable que conecta la computadora con otra. O tan compleja como una red que literalmente abarca el mundo entero, el internet, ¿verdad? Esta infraestructura de red es la plataforma que respalda la red humana. Oigan eso. Esta infraestructura es la red, es la plataforma que respalda la red humana. Nosotros estamos aquí para que se funcione. Ustedes son 50 estudiantes. Pueden tener una comunicación conmigo a partir de la red. Aquí, de la forma de oye, ¿no? Tiene que respaldar esa infraestructura. Para que el mensaje pueda darse una asistencia. Proporciona el canal estable y confiable por el cual se producen las comunicaciones. Las redes usan dispositivos, medios y servicios. Tenemos aquí en esta imagen dos redes LAN. Que se interconectan a través de la internet. A través de esa red humana que vemos ahí. La red humana es la internet. Entonces vemos que pueden coexistir diferentes tipos de dispositivos. Vemos computadoras. Vemos routers. Vemos servidores. Vemos teléfonos. Vemos RIP. Que utilizan la red. Y que utilizan esos diferentes switches y routers que están ahí. Para manejar y comunicar una reclana. Así funciona. Los dispositivos y los medios son los elementos físicos o routers de la red. O sea, un dispositivo. Todos aquí sabemos lo que es un routers. No hay que explicarlo. Ese dispositivo puede ser cualquier equipo que tengamos que vaya a funcionar con la red. O digamos, los routers, los switches. Podemos decir que un teléfono, que un celular, que una televisión, que una aspiradora, que una nevera. Esos son dispositivos. Son equipos o elementos físicos que podemos tocar. El hardware es generalmente el componente visible de la plataforma. Como una computadora portátil o personal, un switch o el cableado que se usa para conectar estos dispositivos. A veces puede que algunos componentes no sean visibles. En el caso de los medios inalámbricos, los mensajes se transmiten a través del aire. Utilizando radiofrecuencia invisible u ondas interrojas. Es importante que ustedes entiendan esto. ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos que todo elemento físico o todo hardware o medio de comunicación, si es la palabra correcta, medio de comunicación debe ser un hardware. Y no es así, tenemos el Wi-Fi. Es un medio de comunicación que mueve la comunicación de un lado a otro. Y no es un hardware, no es algo físico. Son frecuencias que están en el aire, con las infrarrojas que mueven la red. Pero en las diferentes señales de Wi-Fi, en los Bluetooth y ese tipo de cosas. Bien. ¿Qué importante es esto? Después, más adelante, cuando estemos hablando ya de la capa física, le daré un ejemplo más justo. Lo importante es que muchas veces tenemos una red en nuestra empresa, que estamos laborando, tenemos una red. La red está, por alguna razón, está saturada. Muchas veces creemos que está saturada porque tenemos muy poco allí. No es así. Usted no puede, como administrador de redes o director de tecnología, inmediatamente decir, no tenemos ancho de banda. Usted tiene que hacer un escaneo de su red. Usted tiene que ver que está funcionando. Si tienen los puntos de acceso correctos, si tienen las cantidades de equipos, si la configuración de esa red está funcionando. Dígame, Johansen Ramírez. Johansen, tiene la mano. Aquí, Johansen, maestro. Sí, usted ahora que comenta sobre la administración de los recursos a través de las redes, me acordó que en la empresa donde yo trabajo tienen un software, un programa que se llama Sophos, creo que es, y que permite administrar a cuáles páginas se pueden entrar o qué cantidad de datos de Internet puede utilizar cada equipo. Entonces, eso era como algo que quería agregar. Pero, tengo, por lo que yo pude experimentar ayer la empresa, ese tipo de software se pueden ser engañados con VPN que oculten la IP. Claro. Era algo que quería comentar acá en la clase. Excelente tu aporte. Sí, señores. El compañero acaba de dar un aporte interesante. Muchas veces, tenemos la condición de que no estamos seguros de cómo está la red. Utilizamos un tipo de software. La red se puede monitorear de diferentes maneras. Nosotros tenemos nuestro Firewall, que es el que va a ver nuestra red. Es el que va a controlar nuestra red. Nuestro acceso a la red. El Firewall, no importa la marca que sea. Va a controlar el acceso a nuestra red. Pero, nosotros debemos tener una controladora para que controle tanto nuestros AP como nuestros Switch. Ahí es que nosotros vamos a ver el mapa de la red. Cómo va a estar. Hay software que ayuda en esa parte. Porque te permiten ver qué está conectado y qué no está conectado de manera más clara que a través de la controladora. La controladora, tú tienes que conocerla bien, ver dónde está, cómo se ve la red LAN, cómo está la red a nivel general, qué switch o cuántos dispositivos están conectados a cada switch o cada AP. Todo ese tipo de cosas. Y ahí tú vas a ver cuáles puntos o cuál punto está o no está activo. Pero, existe el software como ese software que permite ver más allá. Qué está conectado, cuáles son los clientes, cuáles son los usuarios. Y aparte de eso, qué está viendo cada uno de ellos. Así mismo funciona. Eso es excelente el aporte porque funciona de esta manera. Bien. Entonces, yo les decía, usted va a manejar su red. Usted no puede, desde el principio, decir que la red está mala porque necesita ancho de banda. A lo mejor usted puede tener un ancho de banda de, no sé, 500 MB. Si usted hace una multiplicación de la cantidad de usuarios que usted va a tener en su compañía, 500 MB le da para muchísimo. Para muchísimo. No importa si están viendo películas por un lado, le da para muchísimo. Vamos a suponer que su red, la cantidad de usuarios de su empresa, en la que usted labora, dependiendo del servicio que usted brinde, claro está. La cantidad de usuarios que usted tiene son de 200 usuarios. Para ponerle un ejemplo. 200 usuarios. Ok. De esos 200 usuarios, de esos 200 usuarios, 150 viven conectados a la red diaria. Oiga bien. Con 500 MB a usted le da para subirle internet a esos 150 usuarios y le sobra. Ahora, ¿qué va a depender ahí? De cómo esté configurada su red. Y aparte de eso, de cómo, oiga bien, de cómo usted tenga los permisos para que las personas estén navegando. Porque si las personas están 24, 24, 7 conectadas, descargando música, dando videoconferencias y haciendo cosas, entre otras cosas, viendo películas, bueno, pues, tal vez se va a llegar a saturar en un momento pico, porque las personas que quieran estar haciendo su trabajo normal, pues, no van a poder hacerlo, porque la red está llena de videos y de streaming y cosas. La configuración es importante para que eso funcione. Y aquí lo dice de esta manera. Los dispositivos y los medios son los elementos físicos o hardware de la red. El hardware es generalmente el componente visible de la plataforma de red, como una computadora portátil, personal, switch o el cableado que se usa al conectar estos dispositivos. A veces, pues, que algunos componentes no sean visibles. En caso de los medios inalámbricos, los mensajes se transmiten a través de la red. Están utilizando la red invisible u ondas inalámbricos. Usted tiene que saber dónde están sus afectos. ¿Qué es eso? A C-Poic conectados. ¿Dónde está su infraestructura? Para cuando usted tenga una caída de red, un área, de esa que es frecuencia invisible, o sea, Wi-Fi, que se está cayendo ahí, yo mismo, a C-Poic que tengo en tal área, no están funcionando o están saturados. No es por la velocidad ni el ancho de banda que usted tiene comprado, es porque usted tiene un manejo de configuración malo, y usted debe primero verificar esa parte. Aquí vemos una imagen donde se ve los diferentes equipos, como le dije, que podemos tener y cómo se comunica a la otra red LAN que tenemos en la red conectada. Así funciona. Eso que vemos ahí que dice medios, puede ser el medio por el cual se está conectando de un lado a otro la red. Los servicios y procesos, o sea, software, son los programas de comunicación denominados software, que se ejecutan en los dispositivos conectados a la red. Un servicio de red proporciona información en respuesta a una solicitud. Los servicios incluyen una gran cantidad de aplicaciones de red comunes que utilizan las personas a diario, como los servicios de email, hosting y los servicios de web hosting. Los procesos proporcionan la funcionalidad de que direcciona y traslada mensajes a través de la red. Los procesos son menos obvios para nosotros, pero son críticos para el funcionamiento de la red. ¿Qué significa esta parte? Bien. Muchas veces, como le dije anteriormente, creemos que la red se mueve sin ningún tipo de reglas, ningún tipo de configuración, y es algo muy equivocado. La red debe tener un protocolo para funcionar. Esos protocolos vienen con diferentes softs. Ese software es lo que le va a decir a ese protocolo cómo va a funcionar. Los servicios que nos dan de hosteo o de hosting, como se le llama, pueden ser de correo, como pueden ser de páginas web. Se rentan esos servicios porque hay compañías que dan ese servicio. Claro, da un servicio de hosting, EIS y otras empresas, principalmente internacionales, dan servicio de hosting. De ahí, y pagar por un año, por seis meses, como se desee, un servicio de hosting. Ese servicio de hosting le da una dirección de correo, o varias direcciones de correo, y le da una página, para que usted pueda tener una página web. La página web la puede ser usted, o la puede comprar. Esa manera de cómo se da un servicio de hosting es algo que usted tiene que saber que existe. ¿Por qué? Porque puede ser que mañana usted quiera, como director de tecnología, tener un hosting que sea diferente al de su empresa. y usted tiene en la empresa una dirección de correo. Vamos a poner una dirección de correo común. Jotamartinez, arroba, vamos a poner spirit.com. ¿Qué sucede? Esa dirección de correo tiene un hosting que lo creó, que le permitió crear con el nombre de su empresa y con la finalidad de ese hosting recibir una ganancia. Él le da también la facilidad de, en ese mismo almacenaje de hosting, de hosteo, tener la facilidad de usted subir su página web. O sea que la mande a hacer por ahí, o sea que la alojé, y subir su página web. Entonces, ese servicio que le da una dirección y que le sirve para mover su página web, es un proceso que se maneja a través de software, de protocolos, y usted debe de conocerlos. Los procesos son menos obvios para nosotros, pero son críticos para el funcionamiento de la red. La red no funciona, sino es con él. Las redes usan dispositivos, medios y servicios. Y lo vemos en esta imagen, donde se ve, cómo se ven las dos redes LAN y qué tipo de servicios pueden tener. Procesos y servicios, servicios de software y a través de servicios de software. Sí o no. Las reglas que tenga configurada, que puede, debe haber reglas de hosteo y reglas como usar los protocolos para que funcione bien la red. Dispositivos finales y su rol en la red. Los dispositivos de repito, los que la gente se denomina dispositivos finales. Los dispositivos constituyen la interfaz entre la red humana y la red de comunicación y la red de comunicación. Algunos ejemplos de los dispositivos finales son computadoras, son de trabajo, computadoras portátiles, servidores de archivo, servidores web, ingresoras de red, teléfonos sobre el B, cámaras de seguridad, dispositivos móviles de mano, caras y ese tipo de cosas, caras y eso, y asistentes digitales, personas que eran anteriormente lo que llamábamos, que era que los dispositivos no tienen nada. Esos dispositivos son lo que el usuario o lo regular ve, los mismos son lo que ve ahora es un dispositivo que se convierte en un host de origen o un host de, en un host final, dependiendo de lo que estemos haciendo. En el contexto de una red, los dispositivos finales se denominan host. Un dispositivo host puede ser el origen o el destino de un mensaje transmitido a través de la red. Para distinguir un host de otro, cada host en la red se identifica a una dirección, esa dirección IP que conocemos. Cuando un host inicia una comunicación, utiliza la dirección del host, es destino para especificar dónde debe ser enviado o utilizado. Es como normalmente se mueve una correspondencia en la red humana. Usted tenía anteriormente que escribí una carta y a ese sobre ponerle una dirección y aparte de ponerle esa dirección, ponerle unos sellos, que son los sellos que se pagaban como regla, como protocolo para poder enviar ese correo. Anterior, más anterior, existía el telégrafo. Donde se telegrafiaba un mensaje. Ese mensaje era unos toques que se iban reconociendo por esas reglas, por esas condiciones. condiciones, pero había una dirección. ¿A quién vas a enviarle este correo? Este telegrama. Este telegrama va a ser enviado a una nueva tal taxi. Entonces, se enviaba el telegrama a través del telégrafo. El telegrama llegaba al destino del otro telegrafista allá en la otra ciudad donde estaba y este escribía el mensaje y lo hacía llegar por medio al cartero, vamos a decirlo así, al lugar de... Así funcionaba el telégrafo. Luego vino otro tipo de mensajes. Ese es lo que llamamos el... el correo. El correo que era ya con las cartas más moderno. ya lo llevaban hasta su casa. El correo, algo como... como explicarlo. El correo en Estados Unidos, países como Estados Unidos, Estados Unidos, muchos países de Europa, el correo es algo sagrado. Con el cual usted tiene que tener cuidado porque si usted abrió una carta que no iba a destinar a usted, todavía funciona 100% el correo de Estados Unidos. Más, más y mejor que el correo de la red de comunicaciones. ¿Por qué? Porque si usted abre un correo, un documento, una carta que va a subir, porque ya está preso. Estados Unidos, todavía en Estados Unidos los cheques a los pensionados, ese tipo de cosas se le envían por el correo. llega el correo, el cartero y llega, lleva su correo, su cheque, una carta, un documento que se le entrega a la persona y esa persona no se le cheque y va a ir loca. eso no es que te lo envía por mensaje que vea el banco aquí como aquí que tiene que es una fila larguísima y llega a su casa a las personas que están funcionando. Y no le doy eso, fe y testimonio porque he estado en Estados Unidos donde ven mis padres y a mi papá y a mi mamá le llega su cheque o a mi mamá porque mi papá falleció y le llega su cheque de su condición. O sea, que funciona 100% allá. Aquí no funciona así. Entonces, eso es lo que he visto. Entonces, así funciona la red. Cuando el host inicia una comunicación utiliza la dirección del host de destino para especificar dónde debe ser enviado. Esa dirección es esa dirección IP que ya nosotros conocemos como administradores de redes que son. Esa dirección IP que vamos a ver más adelante. A las máquinas se identifican con una dirección. Esa dirección IP como usted se identifica con una dirección en su casa. En la calle de su casa puede haber 50 casas y esa casa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un número para cada uno. A usted no le van a llevar una, no lo van a ir a buscar a una dirección que usted no dio. Ir a buscar la dirección que usted tiene. Esa es, así mismo funciona la red, así mismo funciona la red. En las redes modernas, un host puede funcionar como un cliente, como un servidor o como ambos. El software instalado en el host determinará qué rol representa en la red. Explico Zapata. El software que se va a instalar en su máquina o que está instalado en su máquina para poder leer lo que le escriban. En este caso, vamos a suponer Zoom, dado lo que esté haciendo en el momento, va a determinar si su host, o sea, su máquina, es de destino o es emisor. Cuando nuestro compañero hace un rato levantó la mano, su host, la máquina se convirtió en una máquina emisora y todos los demás nos convertimos en una máquina receptora. Cuando yo estoy hablando, todos ustedes son receptores y yo soy el emisor. Pero eso lo identifica Zoom por medio a los protocolos que tienen. Bien. Los servidores son los que tienen instalados que les permiten proporcionar información y servicios como email o páginas web a otros. ¿Qué quiere decir eso? Que cada software que usted tiene instalado en su celular o en su máquina dependiendo del tipo de software que sea, va a hacer que la información que se le da a la red sea para identificar que tiene que sea un email o una página web u otras cosas para que sepa qué es, qué tiene, cómo va a estar, cómo va a funcionar. Los clientes son hosts que tienen software instalado que le permiten solicitar y mostrarle los mensajes pueden tomar rutas alternativas. Puede ser que exista una ruta como vemos en esa imagen donde el mensaje diga me voy por aquí pero como estoy muy copado me voy a distribuir por estos dos otros medios para llegar a la red de destino como todo investigado. Bien, continuamos. Dispositivos intermediarios es uno de la red. Además de los dispositivos finales con los cuales la gente está familiarizada las redes dependen de dispositivos intermediarios para proporcionar conectividad. El micrófono por favor y para trabajar detrás de escena y garantizar que los datos suben a través de la red. Estos dispositivos conectan los hosts individuales a la red y pueden conectar varias redes individuales para formar un engine de voz. Los siguientes son ejemplos de dispositivos de asesor a la red de voz de switch de un sistema de dispositivo de network de auto de comunicación y los dispositivos de seguridad como el software explicó esa parte ahí con más que se acepta mi deber esa la explicación. ¿Qué es lo que sucede? Usted abre un dispositivo final su laptop su celular su tablet el dispositivo que sea ese dispositivo necesita utilizar un medio para conocer la comunicación en este caso el router que viene en su casa que va a ser un router diferente ni tampoco muy parecido al que usted tiene en su oficina que puede ser que si está con cloud claro le facilite un router como el que tiene su casa para fibra con más capacidad dependiente de la cantidad que vaya a que es Altis Altis le va a poner una ONT para la empresa el servicio que Altis da es una especie de un equipo que es funciona como una ONT que solamente tiene un puerto activo no tiene más los puertos no funcionan para conectar como si fuera un router como en el caso de claro le pone un router que tiene diferentes los puertos funcionan como un puerto de un router a mí no se dice allí no hay ese puerto es el que funciona entonces existen esos routers y luego existen esos switch y esos AP esos acceso y un alambre o sea usted va a tener en los diferentes puntos considere su empresa o sea el router se va a conectar al switch y el switch se va a conectar a los diferentes AP que usted tiene su empresa para que para repartir la la red repartir el internet ahora todos esos que acabo de mencionar van a estar conectados al Fiverr porque el Fiverr es el que le va a ustedes a permitir tener control de quien está entrando o no a su red y utilizar la primera línea de defensa que dijimos que era la contraseña del usuario excelente estamos en eso estamos en eso bien entonces el Fiverr va a permitir que entren los que tengan usuario y contraseña permitidas para entrar a él entonces ese Fiverr va a utilizar va a bloquear cualquier acceso que no sea autorizado entonces el router se comunica por medio a un cable de red ya lo veremos a un cable de red cable UTP que va a estar conectado del router al Fiverr y para que eso funcione como debe ser el Fiverr trae un software que es donde usted va a configurar su red y que le va a poner protocolos que son los que van a decir que para que funcione ese Fiverr con ese router debe tener tales acceso ¿se entiende la idea? así funciona el Fiverr está ahí al Fiverr se conecta el router de un grupo de software van a estar fusionando en ese Fiverr en ese equipo para darle acceso a ese router y luego que ya el router está configurado y conectado al Fiverr entonces se conecta un switch al router y ese router conecta a una controladora que permite que esos switch tengan conexión a los diferentes puertos de la red así funciona la red en su en su casa funciona de una manera más suave más diferente usted tiene un router que le instala la compañía de teléfonos la tiene ahí ese router usted ya está recibiendo porque la compañía de teléfono lo configura dependiendo la solicitud de internet que usted haya pedido 20 megas 10 megas la compañía le pone un router que solamente funciona para eso si usted necesita más y ese router no está configurado para más entonces la compañía tiene que venir y cambiar ese router y ponerle un router que tenga esa configuración para tener más internet más capacidad más velocidad más ancho de banda entonces ya usted tiene internet en su casa si quiere entonces hacer una red en su casa más pequeña o sea que funcione porque usted tal vez no está teniendo internet en otros sitios si es de claro conecta un cable utp a uno de los puertos de claro y lo mueve hacia diferentes lugares y ya tiene si es de altis altis proporciona para las casas dos tipos de servicio uno que son un router así y otro que son un servicio o ente como el que le venden las empresas y solamente un solo puerto pero por lo regular siempre es un router que le permite también conectar otros así funciona la red usted no tiene que volverse loco con eso incluso las compañías de comunicaciones lo que han hecho es para los servicios personales o sea los servicios del hogar que usted llame y dice mira yo tengo usted yo le recomiendo compre un cable de red que usted crea que sea suficientemente largo para que llegue al lugar que usted quiera y compre un equipo un ACPOIN eso lo venden en todas partes un ACPOIN que funcione con la red solamente tiene que conectar ese cable a ese punto y él le va a decir que ya está conectado una contrasella esto se conecta y le pone una contrasella y ya tiene red en su casa así funciona bien hay ya otras opciones que son tirar romper la pared o tirar el cable por alguno de las líneas de la electricidad y llevarlo hasta donde usted quiera y ya ponerle así funciona es algo sencillísimo y muy barato de poner en caso de que quiera tener la red así en su casa los dispositivos intermediarios y sobre la administración de datos que influyen a través de la red también es una función de los dispositivos intermediarios de dispositivos intermediarios estos dispositivos utilizan la dirección de hot de destino conjuntamente con la información para determinar la ruta que deben tomar los mensajes a través de los procesos que se ejecutan en los dispositivos de red intermediario realizan las siguientes funciones regenerar y retransmitir señales de datos eso es lo que está sucediendo con nosotros en este momento mantener información sobre qué rutas existen a través de la red y de la internet notificar a otros dispositivos los errores y las fallas de comunicación direccionar datos por rutas alternativas vayas enlace sólo lo que está pasando cuando se cae la red entonces él dice hay una dirección otra por aquí con esta te conectaría que ahí se conecta rápidamente otra vez y vuelve no creo que se conectó nuevamente a la misma ruta es que encontró otra ruta y se conectó por eso la última vez que se cayó un poco más que las otras veces porque va a depender clasificar y direccionar mensajes según la prioridad del QoS o sea calidad y permitir o denegar el flujo de datos en base a configuraciones de seguridad aquí vemos una imagen donde los intermediarios vienen la ruta de los datos pero no generan ni cambian el ejemplo que no importa si se redirige la red o el mensaje hacia otro hacia otro el mensaje que va a llegar va a ser el mismo no varía la la el contenido esa esa red ese mensaje no varía es el mismo no va a haber ningún cambio porque la ruta se movió o no porque usted no se va a dar la ruta entonces tenemos la primera imagen dice este mensaje es importante es prioridad o sea el router o suite que esté ahí dando el mensaje está diciéndole al otro dispositivo este mensaje es importante dale prioridad entonces él lo permite y llega a su destino aquí hay otro que dice este mensaje llegará más rápido si sigue esta ruta fíjense que hay un signo de interrogación porque él está preguntando ¿por qué? si sigo por esta ruta va a ser más rápido cuando tal vez hay una ruta no, no esa ruta si ustedes se fijan es la más corta hasta el otro destino hasta el destino final si este mensaje sigue por aquí va a llegar más rápido así funciona la red así hay protocolos que dicen ese mensaje y el otro dice este mensaje está rojo vuelva a enviar es decir que hay una ruta que no le permite pasar y lo va a regresar a su a su a su comienzo a su emisor para ver si encuentra una ruta alterna por donde enviar los dispositivos intermediarios dirigen la ruta de los datos pero no generan ni cambian el contenido de ellos bien medios de red la comunicación a través de una red es transportada por un medio el medio proporciona el canal por el cual viaja el mensaje desde el origen hasta el destino las redes modernas utilizan principalmente tres tipos de medios para interconectar los dispositivos y proporcionar la ruta por la cual pueden retransmitirse los datos estos medios son hilos metálicos dentro de los cables fibra de vidrio o plástica cables de fibra óptica y la transmisión en el agua no importa lo avanzado que estemos en la comunicación en la actualidad todavía el cobre se utiliza y 100% y se va a seguir utilizando el 99.9% de la comunicación en el mundo o de los cables que se utilizan para la comunicación en el mundo utilizan medios de red cobre y fibra óptica bien dígame Johansson aquí un paréntesis interesante que es que ustedes en sus propias casas pueden hacer su propio cable de red conociendo la configuración que estos alambres tienen que llevar o sea un cable de red tiene una configuración específica en la cual tiene que estar ordenada para que este funcione que si no mal recuerdo era una configuración de colores en donde estaban intercalados entre naranja y naranja con blanco verde verde con blanco azul azul con blanco y marrón y marrón con blanco o sea que si de repente ustedes tienen un cable de red y se le daña el que ustedes conectan en el router ustedes pueden comprar una cabecita que es un como a dos pesos o a pesos cortar esa cabecita y crear ustedes mismos su propio cable de red siguiendo la configuración que aparece en internet que se necesita para colocar la cabecita hay que tenerla porque si no no la puede grapar eso es lo que voy a decir que tiene la herramienta para poner la cabecita porque si no no está haciendo nada para eso necesitas el j45 un creeping tool una peladora varias también se ha vencido la maquina la maquinita tiene la peladora con lo que tú la grapas ahí mismo tiene la peladora de los cables también con una pinza tú la puedes pelar los cables pero lo que importa el creeping tool es el que pega la cabecita ok excelente eso me gusta porque veo que están colaborando y partiendo en los caminos si así funciona incluso la práctica que yo dije que vamos a hacer que vamos a hacer personal allá presencial es una práctica donde ustedes van a hacer a crear un cable así como estaba diciendo nuestro compañero un cable yo voy a llevar los equipos les van a tener que comprar los rj45 es un baratísimo si uno llega ni siquiera a 5 pesos cada uno los rj45 y van a tener que comprar su cable de red que va a ser un cable ustedes lo van a comprar un pedazo eso lo venden por pedazo tanto bien no sé y lo venden por pedazo y ustedes le compran su entorno yo voy a llevar los equipos para que ustedes creen sus sus cables de red eso funciona a la perfección hacerlo en la casa si no tienen las herramientas es un poco complicado se hace y hay videos que lo explican pero si usted no tiene las herramientas es bastante complicado sobre todo porque al momento de usted apretar el rj45 para que quede trenzado bien correcto el cable es no sabe cómo lo va a hacer que trae esa esa forma donde usted introduce el rj45 para que funcione hay personas en internet que explican eso yo no recomiendo eso pero el que hay personas que lo hacen pierden 4 o 5 rj45 pierden los cables de red pero lo logran pero lo más fácil por eso digo lo más fácil es si no tienes la herramienta de pintura para hacer eso te agarra y se va allí donde lo venden y compras el cablecito y se le sale baratísimo esa es mi mi opinión ¿por qué? porque es fácil hacerlo pero si usted tiene la herramienta se le hace bastante cuando ya estemos próximos a dar la práctica yo le voy a subir un video donde está la forma de hacer el cable de lo que le vamos a explicar aquí que sepa cómo hacerlo y que antes de llegar a la práctica vamos a hablar de esta maestro disculpe ¿puedes ponerle el dispositivo anterior para tomarle una foto? esta si maestro gracias listo bien maestro yo tengo una pregunta adelante es sobre volviendo atrás al internet residencial y el de empresas yo estaba mencionando eso que yo me tuve que mover entonces ahí me perdí yo tenía una duda porque hay alguien que tiene el micrófono abierto caballero está haciendo una pregunta vamos a esperar un momento los guardes salen cogiendo lo de aquí eso caga Julián el micrófono lo tiene abierto pero yo voy a primero que me va a mí para allá ya ok ya bien yo veo que las compañías aquí en internet el plan para empresas tienen internet que es simétrico perdón entonces los planes que tienen ahí son de 3 sobre 3 megas 5 sobre 5 megas y así por el estilo pero los que ya son para personales o residenciales también tienen empresas que son sobre 50 sobre 10 megas y subida 100 sobre 20 200 sobre tantos 200 sobre 40 y así por el estilo pero el 3 sobre 3 del simétrico o 5 sobre 5 del simétrico supera al 50 sobre 10 o al 200 sobre 40 del asimétrico según ellos dicen porque tiene una como la tecnología que utiliza la fibra óptica es diferente pero me interesa saber por qué por qué un 5 5 megas de descarga simétrico es más rápido que 50 del asimétrico ok te voy a explicar ahí cómo funciona eso el simétrico qué es lo que hace el simétrico te da la facilidad de tener la misma cantidad la misma cantidad de subida que de bajada entonces como te abre esa oportunidad de tener lo mismo de subida que de bajada ese ese esa forma ese sistema que utilizan funciona diferente cuando es el que te por lo regular la gente adquiere en sus hogares es un asimétrico que te da más de subida que de bajada por eso es más veloz aquel porque la cantidad que te está transmitiendo de subida es lo mismo por eso funciona de esa manera y por eso incluso es más caro había alguien con la mano levantada había alguien con la mano levantada perdón al revés en residencial es más de descalda que de subida no, no, no no, no, no funciona el asimétrico que por lo regular es el que compramos tiene más de bajada que de subida es tanto tanto de descarga tanto de bajada de subida ¿por qué? déjame explicarte esta parte ¿por qué? porque si tú quieres tener una buena velocidad para subir información tú, señales subir mucha información tú tienes que pagar por eso si tú quieres tener tú puedes tener funciona de esta manera 20 de de bajada y 3 de subida o 5 si me lo recuerdo ¿por qué? porque se supone que tú lo que vas a estar al estar viendo streaming y trabajando cosas tú no vas a estar subiendo videos si tú quieres subir videos tener un canal y estar subiendo cosas tienes que pagar más para que tu cantidad de subida sea mejor entonces por eso el simétrico cuesta más porque tú tienes si tú alquilaste 20 de subida de descarga perdón de bajada esos mismos 20 son de subida y entonces eso te da una mayor una mayor lucididad tú nunca te caes incluso cuando tú tienes un simétrico cuesta más cuando tú tienes un simétrico tú velo y te ponen la señal que te instalan en tu casa desde el router desde la estación de ellos a tu casa está la tizona cuando es un asimétrico lo comparten con prácticamente el barrio que tenga un servicio hay un detalle que es que vamos a poner 200 sobre 40 del asimétrico costaría vamos a poner unos 5 mil 7 mil pesos pero 5 sobre 5 del simétrico lo tienen en 30 y pico pero que no es lo mismo oye oye es que no es lo mismo por ejemplo yo la compañía perdón no te escuché que ambos te dicen 5 megas de subida y 5 megas de bajada del simétrico pero 200 megas de bajada y 20 megas de subida del asimétrico o sea el asimétrico tiene más megas si porque es que es la idea es la idea de llevarte a ti al lugar donde tú tienes que pagar más te explico atienden atiendan esto por ejemplo yo pago aclaro en la compañía yo pago 300 en un internet asimétrico que tengo 300 bajada y 50 subida no me da más de ahí claro entonces que sucede que yo hago un balanceo es lo que está diciendo nuestro caballero hago un balanceo y alquilo al 15 le alquilo 150 de bajada y 75 de subida que me da más de subida ¿por qué? porque el asimétrico que yo pueda poner en el negocio para que superar eso que no se me caiga que sea para mi solo y que sea ¿sabe cuánto cuesta? 176 mil pesos el simétrico que yo pueda poner para superar ese balanceo y lo que voy a pagar son unos 80 mil pesos ese simétrico que yo pueda poner para la compañía me cuesta 176 mil pesos en cualquiera de las dos empresas yo digo me voy con claro con un simétrico un chipón simétrico que me dé los mismos los mismos 300 de bajada como los mismos de 300 de subida tengo que pagarle 176 mil pesos ¿cuánto que yo pueda meterme en los bolsillos? no voy por ahí cuando yo puedo con el balanceo que está diciendo nuestro compañero hacerlo ahora el balanceo son los servicios yo estoy poniendo 80 mil pesos entonces en tu casa hacer ese balanceo te va a salir más caro que poner un solo servicio que te dé la cantidad de internet que tú deseas porque lo que pasa es que decimos 200 de qué sé yo cuánto y pagas 5 mil pero no es así no es así tú vas a tener esa cantidad de internet eh compartida porque es asimétrico entre todo el servicio que esté por tu casa el único servicio que te permite que sea directo para ti es el CIMED es directa una línea desde la base hasta allá y este cuesta más por eso es que dice él pero ¿por qué me cuesta más? porque es así si aquel tiene más data porque aquel tiene más velocidad más ancho de banda ¿por qué me cuesta menos que este que tiene que tiene tanto? porque este es para ti solo ya que él es dividido entre todas las líneas que están en ti solo ok ok cuando tú pagas un asimétrico cuando tú pagas un asimétrico la línea que viene a tu casa que viene a tu casa viene desde un punto donde esa misma fibra esa misma fibra es repartida a cabrario a lo mejor a 20 clientes más que hay en el pedazo cuando es el asimétrico es una fibra una línea directa desde el punto de ellos así funciona es por eso el internet de Starlink de Elon Musk ha funcionado porque es tú tienes una para ti ahora es caro y que no sabemos cómo en realidad funciona 100% aquí en la en la en la en la parte urbana no sé en la parte rural tal vez funcione la procesión y se metió aquí en el país porque es un acuerdo hecho con el gobierno para llegar internet a los lugares más lejanos pero pero eso no va a debatir que las la línea de internet de las empresas ya de telecomunicaciones son las que van a reinar por eso las para ponerlo ejemplo por eso las compañías telefónicas existentes en el país no han salido del cableado de cobre porque es muy difícil tirar cable de fibra para para sin mencionar en un barrio que vaya a ofender no me gusta ofender a nadie como dice un barrio a mucha gente pero no es lo mismo tú tirar un cable para capotillo o para la sursa o para la ciénaga pobre que ya están hechos tirados hace mucho y ese pobre que tú sabes que si son verdugos se lo van a conectar y van a tratar de robárselo a tú tirar una fibra fibra cuesta tira una fibra por ahí entonces cuáles son los sectores que tienen fibra los sectores que están en las periferias que son la gente que tiene dinero nosotros digo no que tengo dinero sino que en una zona zona colonial ciudad nueva en algunos sectores zonas cero y en San Carlos nada con eso sí después si no te vas a meter por un barrio eso no hay fibra sigue siendo pobre porque a la compañía telecomunicación no le conviene invertir en eso porque no lo van a pagar sale más caro para ellos tirar esa fibra por ahí que poner un servicio de llamas por ahí te dicen yo quiero poner un servicio de de internet de fibra donde vive en que zona ah yo vivo aquí en el Simón Bolívar lamentablemente no tenemos fibra eótica por ahí no hay fibra óptica podemos ponerle servicio tal y tal y tal de pobre díganme lo que tienen la mano levantada que son Lázaro Sedano Johansel y el señor Sergio vamos con el señor Lázaro Sedano díganme hola escucha que diga miras que eso de asincrónico y sincrónico es relativo porque por ejemplo 5-5 sincrónico entre o verso 45 asincrónico no quiere decir que sea necesariamente más rápido lo que pasa ahí es lo siguiente que acuérdate que la velocidad sincrónica suele tener cierta cierta variación en la velocidad por ejemplo cuando te entregan los 40 mega asincrónico con 5 de subida eso es muy variable puede variar ¿por qué? porque es una velocidad compartida tú te has conectado a un par de distribución un par de luz donde hay más dispositivos conectados ¿qué pasa? cuando es asincrónico bueno ahí sí ahí la compañía se asegura de entregarte tu 5-5 es decir sobre los 45 el de 40 sigue siendo más rápido porque te está dando más velocidad de bajada y por lo regular según un estudio usualmente lo que uno hace cuando uno entra a internet lo que más uno hace es descargar entonces sí va a ser más rápido ahora ¿cuál va a ser más efectivo? 5-5 pero ahora bien lo que hacen las empresas es que para servicios muy vitales se contratan algo que se llama un enlace MPLS que eso sí ya es un enlace dedicado que te brinda velocidad sincrónica pero destinada para un servicio ahí sí tú tienes cierta cierta salvedad en cuanto a caída y en cuanto a velocidad esa civil eso es como lo habíamos dicho te permite a ti tener un servicio simétrico el simétrico perdón te permite tener un servicio que es para ti y no es un servicio que está compartido la simétrica es compartido y eso es lo que hace que la velocidad sea más diversa hacia 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 ti que cuando es simétrico pues es una línea Johansen Ramírez dígame gracias por tu aporte yo lo que quería conocer era su opinión maestro sobre qué usted opinaba un versus entre redes o servicios de wifi oficializados por empresa o redes o redes independientes de estas personas que te brindan internet pero que no pertenecen a una gran compañía como claro Orange yo lo comento porque por ejemplo cuando yo vivía con mi padre nosotros contratábamos internet independiente y automáticamente veíamos que el internet estaba un poco lento con una llamada que no realizaba ese problema se solucionaba ok te voy a a dar es bueno que haya tocado ese tema Johansen te voy a dar una perspectiva como tú me dijiste qué opinas qué sucede hay por ejemplo hay una empresa que se llama OneMax Max ofrece un servicio de internet que por lo regular no ofrecen las compañías de telecomunicaciones como claro y Artis un servicio que se llama ráfagas es que tú tienes el internet con ellos tú necesitas ese día aumentar el internet y tú llamas y tú dices yo quiero una ráfaga de 24 horas entonces ellos te suben ese día el internet hasta X punto para que tu internet no se degrade porque entonces ese día vas a tener en tu empresa una comunicación más amplia y vas a tener más gente conectada y eso va a hacer que tu internet para que no se te degrade tú contratas esa ráfaga pero ese servicio de ráfaga tú sabes a quién se lo da se lo compran ellos a Claro es así que funciona tú sabes por ejemplo a quién Claro le compra el servicio de internet a Columbus ahora Columbus no vende internet para las casas Columbus o Cable & Wild solamente vende internet a las empresas y es caro es caro ahora tiene un internet uno a que no se te cae en tu empresa pero es caro eso que yo dije ahorita que me contaba 176 mil pesos para comprarle ese jipón a Cable & Wild tengo que pagarle 200 mil y yo diré ¿por qué internet? porque ese servicio en Claro entonces si Claro le compra el internet a ellos es más barato por muy sencillo porque ellos le venden a Claro un servicio que claro va a repartir entre muchos clientes lo puede poner más barato le va a sacar el beneficio el cableado submarino que llega al país lo trae Cable & Wild la gente de Columbus entonces ellos solamente venden ese servicio a empresas disculpe usted dijo que el cableado submarino que llega al país lo trae Cable & Wild Columbus esos son los dueños de los cables submarinos que llegan al país para por internet en el país Columbus Cable & Wild puede buscarlo no digo porque la empresa yo trabajaba no teníamos los contratos con ellos no iba a las conferencias que ellos hacían y ellos lo rectificaban entonces esa pregunta que tú me haces de que creo lo que pasa es que esas compañías no tienen la amplitud de mercado que tienen claro y que tienen al día entonces cuando tú llamas para cualquier cosa ellos te pueden dar ese servicio porque tú eres uno de los pocos clientes que ellos tienen ahora ellos dan ese servicio por ejemplo por ejemplo vamos a ponerle un ejemplo barato y sencillo vamos a suponer que tú ibas en una zona que te quedan cuatro vamos a poner diez casas hacia un lado y diez hacia otro veinte veinte casas veinte vecinos pero a tu casa a tu zona cuando tú estás no llega el internet no hay internet cada vez que alguien quiere tener internet por ahí dicen que no hay entonces tú haces un contrato con caro con el ellos te montan un repetidor en un sitio porque tú vas a ser un cliente de ellos tú vas a pagar para eso como si te montan un repetidor en un sitio como si fuera una antena te conectas a ellos y tú tienes internet y tú le vendes internet a esos veinte vecinos eso es lo que hacen esas empresas como OneMax tú le vendes internet a esos veinte vecinos tú te gana un billete esa idea está buena pasar en el campo si si eso funciona a la perfección entonces tú le vendes internet a esos veinte vecinos y tú le dices vamos a poner claro le va a cobrar a ellos por tener internet de vamos a poner de 10 megas claro le va a cobrar a ellos mil quinientos pesos pero claro no llega hasta allá entonces tú dices yo se lo voy a dar mil y si tú le se quita solamente cliente a mil cuántos son veinte mil y claro no está cobrando veinte mil y claro no está cobrando cinco mil pesos o sea usted está ganando quince mil con esos clientes funciona eso y mucha gente aquí en este país lo hace mucha gente tengo amigos que tienen ese servicio por ahí por los carreres para allá no hay servicio las empresas de comunicación se han metido con eso una empresa que trabajaba en no te escucho no te escucho que digo que ya fácilmente se le acaba de hacer el carrizo porque artist tiró fibra óptica y tienen una campaña de vendedores aquí que es lo último ah bueno excelente porque las compañías de telecomunicaciones tienen que arriesgarse y tirarse para los sitios porque si no van a tener eso yo les decía yo trabajaba para una empresa que tenía tiene una fábrica en cabral entonces cuando nosotros íbamos a la planta allá a la fábrica en cabral teníamos el problema del internet ¿cómo nosotros teníamos el internet? una persona en el pueblo de barahona él tenía una antena que le compraba ese servicio de internet a altis ni siquiera claro a altis y él no vendía internet a nosotros tampoco tenía una antena allá en cabral para poder recibir él me montó eso entonces ese servicio era lentísimo nosotros tuvimos que obligar a claro digo obligarlo porque fue a base de mucha cosa y una inversión a que no montara una antena pequeña allá en cabral pero no se puede tener internet allá en la zona o sea lo que le quiero decir es que eso eso depende de cómo funcione como no llegaba hasta allá el único llegaba hasta allá era artista allá en el pueblo de barahona este tipo aprovechó eso montó esta antena y le vengo internet a prácticamente no se supiera maestro que por el chat están hablando justamente de eso mismo porque funciona funciona entonces esa es la limitante que tenemos lo del lo del internet que venden los terceros funciona de esa manera y por eso le hice esa 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 comparación con OneMax porque OneMax te vende esto te vende equipón te vende todo ellos son un intermediario les voy a hacer una pequeña anécdota rápida para que ustedes vean cómo funciona yo quería que claro en una empresa que yo trabajaba yo quería que claro me diera un servicio de internet para igual nosotros teníamos allá una planta teníamos ese servicio allá y allá solamente llegaba Horance cuando eso era Horance llegaba Horance y Horance me daba un servicio muy limitado y cuando yo tenía esos problemas pues yo me veía cuando había problemas para allá yo me veía con las limitaciones de que lo que tenía de claro allá no me era suficiente entonces yo pidiéndole eso a claro todo el tiempo y claro todo el tiempo negándose que pasa que a mí me visitaba una una suplidora de servicio de NAP del Caribe y ellos querían que ellos rentaran un espacio en la nube allá en NAP entonces yo le dije bueno mira eso no va a poder ser porque ahora mismo mi prioridad no es eso ahora mismo mi prioridad yo tengo con la administración una prioridad y es resolver el problema que tengo en mi hueco en el internet y no voy a poderte decir que te voy a pagar eso porque no puedo entonces la jefa de ella se me apareció en la empresa una tipa de apellido ruso no me acuerdo de su apellido ahora mismo el apellido como ruso se me apareció ella con ella ok te voy a dar una una oferta que no creo que tú manejas si tú me compras un espacio en la nube allá yo te pongo el internet que tú quieres no te preocupes tú quieres tener internet ya que bueno yo te voy a poner internet ahora tú me vas a comprar el espacio en NAB del Caribe llamé a mi jefe lo senté ahí al administrador lo sentamos ahí y llegamos a acuerdo como ella hizo eso ellos son los que le venden espacio en NAB del Caribe es que le venden espacio a Claro Claro tuvo que aceptar y ponerme allá un servicio en Higüey en Higüey el sello a la planta de queso la planta de queso Michel que trabajaba para y tuvo que ponerme allá eso le compramos el espacio en la nube al NAB del Caribe nos sirvió para mucho para guardar las cosas allá y no pusieron el servicio lo que te quiero decir es que lo que tú ves de una manera lo que ustedes ven de una manera está de otra hay suplidores que suplen a una empresa y muchas veces la empresa tuerce en su brazo para lograr lo que quiere después de eso la ejecutiva de cuentas declaró si me pareció ya pero José Luis ¿cómo tú me hiciste eso? yo no hice nada yo tengo más de un año detrás de ti si no me me de servicio para allá y tú no ellos me dijeron que sí me fui con ellos así funcionan los servicios de internet de las redes actualmente en la compañía que trabajo nosotros rentamos espacios tengo un cliente que me dice tengo un problema con el internet para acá para esta oficina ¿qué es lo que está pasando? se me está cayendo no sé qué ver qué es lo que estaba pasando en esa área tenía una saturación y el acerpone que tenemos para esa zona está muy pegado del perdón de la consola del aire acondicionado y me está degradando el internet como estábamos saturados porque hemos subido la cantidad de clientes que no estábamos esperando lo que ha sucedido es que hacia esa zona se me está degradando el internet ellos lo están sintiendo los clientes lo están sintiendo mucho porque ellos trabajan todo el tiempo conectados el internet una compañera de publicidad grande de aquí de este país entonces esa gente se me estaban fijando y que me dijeron dame permiso para yo poner una antena ahí de Starling y tener mi internet aquí para mí no te preocupes no quiero pero eso tú lo hablas con la administración ahora si la administración quiere pero yo no no puedo decir la administración no se lo va a dar porque yo soy parte de eso y la administración las con las que él habló vienen donde mí ¿qué hace? a mí me daría lo mismo pero no porque si yo le abro la puerta a él que haga eso cualquier otro que tenga esa cosa también me va a decir déjame poner una antena por aquí déjame poner cuando llegue a ver tengo el edificio entero lleno de antena de tenerlo muy yo estoy pagando un internet que no lo tengo más o menos tan utiliza hay que aprender a hacerlo bien Robinson tiene la mano levantada diga sí profesor lo que pasa era que yo anteriormente cuando el joven estaba explicando lo de la velocidad y la simétrica y la que no es simétrica como yo trabajo allí en Claro o sea yo trabajo para Claro Puerto Rico exactamente yo sé cómo funcionan todas esas redes y por lo regular eso o sea 40 megas de subida y que tenga 80 de bajada no quiere dejar dicho que si tú tienes 80 de bajada y 5 megas de subida tu internet va a ser más lento más rápido eso depende para que tú lo vayas a utilizar en el momento además de que también depende de cómo te estén dando el servicio porque si el servicio y otro lo están dando en cobre en cobre va a ser más lento porque la latencia que va a tener de respuesta con el servidor es un poco más lento que si fuera con fibra óptica o sea si tú tienes 40 de subida y 40 de bajada en fibra óptica o sea y 40 de subida en fibra óptica es diferente no puede descartar cobre para la latencia mucho más rápida todo esto es fibra dime que descarte cobre todo lo que estamos hablando es fibra no, no pero él no puede descartar cobre porque no te puedo descartar de cobre porque estamos hablando en el servicio en el caso que te panteaba ya era en fibra óptica lo que estaba panteando todavía era fibra óptica ok, ok excelente estoy de acuerdo con lo que tú dices pero lo que él está diciendo tiene la lógica él no puede descartar cobre porque hablamos de que el cliente en un 70 o 60% el cliente que tenemos en las zonas en los periféricos barriales en cobre claro porque utilizan cobre aún porque los clientes por lo general en algunas zonas todavía utilizan cobre porque la fibra óptica solamente llega hasta la central o el rack entonces desde la central o el rack es que le traen el cable de cobre por eso que exactamente hay zonas que tú ves que solamente llega a cierta velocidad de internet y es por la distancia de que tiene la casa que tiene la casa del cliente a la central principal a la central principal básicamente los 17.000 pies 10.000 pies superan de la central por eso es exacto así mismo eso es cierto va a depender mucho la distancia y por eso el cobre se mantiene porque no es fácil retirar una señal de una señal de de fibra cuando la longitud que tiene y el servicio que está por ahí no vale la pena te lo dejan en cobre eso es lo que pasa es válida las dos opiniones vertidas las dos opiniones vertidas por ustedes el Manuel estaba hablando de fibra directamente y la el aporte de Robinson va orientado a que va a depender de que estemos conectados con el siguiente tanto en cobre como en fena excelente vamos a avanzar un poco para pasar la lista y excelente me gustó la clase de hoy me gustó la aporte me gustó también esos son jóvenes que tienen conocimiento de lo que estamos hablando son jóvenes que saben que ya tienen experiencia hay otros que no no es porque se queden callados no quiere decir que el público no se queden callados no tienen conocimiento sino que están adquiriendo el conocimiento de lo que están opinando los otros bien la clase menos la clase interactiva estemos operando todos dando pincelazos hasta yo aprendo bien y Gracias.